Hoy, muy temprano, surgió la noticia de que estalló un coche bomba en Acámbara, Guanajuato. Esto sucedió seguramente durante la reunión del Gabinete de Seguridad. ¿Se le dio usted un informe acerca de qué fue lo que ocurrió en Acámbara? Sí, se informó en el Gabinete de Seguridad y se está en el proceso de investigación. No hay detalles ahorita, fue recién. La información y de inmediato el Gabinete de Seguridad toma este hecho y de inmediato va a investigar y, por supuesto, la Fiscalía General de la República. Precisamente, al ser uso de explosivos, sería del ámbito de la Fiscalía General. Sí, así es.